Bueno, aquí hay una situación muy delicada, César Miguel. Para nadie es un secreto que la Fuerza Armada, y esto lo hemos hablado ya anteriormente, la Fuerza Armada está en un proceso de fractura, que si esto tuviésemos que graficarlo con una pirámide, que es como generalmente se grafica en las instituciones militares, pues la fractura va de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, y de izquierda a derecha por el lado de la base, además. Entonces, este caso del capitán de Corbeta, Rafael Acosta, es muy significativo desde distintos puntos de vista. Primero, si nos acogemos al discurso oficial, solamente en lo que va de año, en estos seis meses, se han detectado unos cuatro movimientos conspirativos. Algunos que supuestamente pretenden deponer al gobierno y otros, como dice el discurso oficial en el caso del capitán de Corbeta, Rafael Acosta, y todas las personas que han sido detenidas junto a él, matar al presidente, a Silvia Flores y a otros operadores del oficialismo. Eso es lo que dice en él. El solo hecho de que eso se reconozca, César Miguel, ya implica que incluso desde el punto de vista del Ejecutivo, se está admitiendo tácticamente que desde dentro de la Fuerza Armada están partiendo movimientos conspirativos. Y esto es sumamente grave. Eso por una parte. Por la otra, el tratamiento que se le ha dado al caso del capitán Acosta, ya tú lo referías en la introducción de esta conversación, no se reconoce su grado sin que incluso se haya formulado un proceso previo que concluyera con la degradación del oficial. Es decir, lo degradaron de facto. Pero además de eso, todos vemos cómo después de la detención se han producido una serie de eventos en los que claramente se puede deducir o concluir que el capitán Acosta ha sido uno más de los muertos que llamamos en custodia. Es decir, este es un oficial que estaba bajo la responsabilidad y custodia del Estado venezolano. Y por ende, todo lo que le hubiera ocurrido a él en ese proceso es responsabilidad directa de los cuerpos del Estado. Específicamente del Ejecutivo, el Ministerio de la Defensa y la Dirección General de Contrainteligencia Militar, que era la que adelantaba los procedimientos relativos a la averiguación de este supuesto plan de magnicidio. Entonces, todo esto trae unas enormes implicaciones. No voy a hablar del tema internacional, que muy probablemente ustedes lo han tratado, pero hacia lo interno de la Fuerza Armada nuevamente se reafirma cómo la DGCIN está operando como una especie de policía interna sin ningún tipo de contención legal. Ya esto se había advertido César Miguel desde hace por lo menos año y medio en un informe que habían sacado organizaciones no gubernamentales como una ventana para la libertad, que hizo un análisis sobre las condiciones de reclusión en los centros o retenes de la Fuerza Armada Nacional y posteriormente el foro penal. Y en ambos casos se ha señalado la existencia de un patrón de tortura en casos que se consideran, digamos, políticamente sensibles en lo que hay, de acuerdo con la visión militar, una urgencia de detectar posibles conspiradores y se acude a este tipo de procedimientos con la finalidad de obtener información. Esto ya se venía advirtiendo. Lo que está ocurriendo ahora es que existe una confirmación pública porque era imposible ocultar el caso del capitán Acosta. Toda vez que lo habían presentado o intentaron su presentación ante un tribunal militar, el juez cuando ve el estado del oficial, oficial activo, decide enviarlo de una vez, de una vez, sin concluir el acto de presentación y como era el mandato legal, a un hospital que está allí dentro de Fuerte Tuna, que se conoce como el hospitalito, y de allí lo remitieron posteriormente al hospital militar, donde fallece. No pudieron esconder esto, no pudieron señalar, como en otros casos, que el hombre se había suicidado, que además también podríamos hablar sobre eso porque hay como varios casos relacionados en esto donde hay dudas en torno a las causas de las muertes. Y en este caso del capitán Acosta, pues, bueno, ahí tenemos la conclusión. No pudieron ocultarlo y este debate está, bueno, encendido por eso mismo. Javier Ignacio, al frente de la DGCIN está el general Iván Hernández Dala, quien por lo visto es todopoderoso y actúa con total impunidad. Este general, aparte de ser el jefe de los esbirros, el torturador, es el jefe de la Guardia de Honor. Es decir, su despacho está en el Palacio de Miraflores. Su responsabilidad es cuidar la vida de Maduro. ¿Quién le da órdenes a Hernández Dala? ¿Maduro directamente? Efectivamente, César Miguel, la designación del director de contrainteligencia militar es, digamos, por diseño de organigrama. Aunque administrativamente la dirección de contrainteligencia militar depende del Ministerio de la Defensa, desde el punto de vista de la cadena de mando, el general Hernández Dala le reporta directamente al presidente de la República. Esto se decidió así cuando se reformó el sistema de inteligencia militar por recomendación del mayor general ahora retirado, Hugo Carvajal. Entonces, se diseñó ese sistema así, de manera que Hernández Dala efectivamente, César Miguel, reporta de manera directa al presidente de la República. ¿Desde cuándo tenemos este patrón de tortura, Javier Ignacio? ¿Ya en los tiempos de Carvajal se torturaba, por ejemplo, o en los tiempos de Rodríguez Torres? Porque es curioso que los que fueron jefes de inteligencia están o presos, como Rodríguez Torres, en circunstancias no del todo conocidas, o están en el exilio, como Carvajal o Christopher Figuera. Sí, bueno, valga la cuña, César Miguel, en un artículo de Crímenes sin Castigo, habíamos advertido que Maduro se estaba poniendo en contra de la inteligencia. Esto obviamente tenía algunas connotaciones y podías dar interpretaciones, pero eso que tú estás diciendo es efectivamente lo que estábamos observando en ese momento. Todos los operadores militares que en algún momento sirvieron a Maduro y que contribuyeron a diseñar el aparato de inteligencia, tanto civil, entre comillas, como es el CEDIN, como el militar, que es la Dirección General de Contrainteligencia Militar, anteriormente TIN, pues ahora están enfrentados a Maduro. Y algunos operadores que llegaron después, como el general Christopher, también lo han hecho. Y esto porque sobre esas instituciones recae una enorme presión. A ver, ambas tienen algunos matices, pero digamos que el descontrol sobre el CEDIN es un poco mayor que en la DGCIN. En la DGCIN hay como un poco más de revisión de los procedimientos y por eso llama tanto la atención que esto haya ocurrido, César Miguel, la muerte del Capitán Acosta. Oye, si en la DGCIN, que digamos que tenía la fama, que todo el mundo comentaba que había como mucho más control, se están presentando este tipo de hechos, incluso otros como por ejemplo la filtración de información a través de un teniente de cómo eran las condiciones de reclusión de algunos detenidos por razones políticas. Todo eso lo que da a entender César Miguel es que dentro de la DGCIN también existe un proceso de fractura. Entonces es fractura que digamos está obrando en contra de los intereses del gobierno, pero también tiene un efecto que es este, que genera un estrés, que genera una presión mucho mayor sobre los que están allí en este momento operando en favor del gobierno y se cometen este tipo de errores. Es decir, uno no puede pensar hasta el momento que el Capitán Acosta haya muerto, digamos, por una intención deliberada de terminar con su vida. La información de la que se dispone indica que, bueno, como dicen en términos policiales, se le fue de las manos. Y entonces, bueno, allí están estas consecuencias. Yo creo que en este momento adentro de la DGCIN debe haber un proceso de revisión, debe haber mucha gente tratando de justificar lo ocurrido, porque evidentemente todo esto va a correr ahora hacia arriba. La gente va a empezar a mirar, como lo hace tú, en el general Hernández Gala, que es uno de los oficiales más poderosos de la actualidad, porque reúne dos funciones que son claves para la seguridad de Maduro y de su régimen, contra inteligencia militar y guardia de honor.